Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez los tipos o variedades de la arowana. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. Ahora, sin más, comenzamos. La primera es la silver arowana o también conocida como la arowana plateada. O arowana amazónica. Esta especie es un pez de agua dulce de la familia osteoglossidae. Posiblemente la más querida y la más conocida, ya que la mayoría de las personas que tiene arowana empezaron con la arowana silver, incluyéndome. Para este pez se recomiendan acuarios mayores a 350 litros. Pero es un pez que sin duda recomiendo, te va a encantar. La siguiente es la batik arowana. Esta especie es relativamente nueva, descubierta apenas hace una década. Es muy rara entre los aficionados del acuario. Y esta tiene una característica muy peculiar, ya que tiene un hermoso patrón, muy similar a las cebras en sus escamas. Además, se dice que este patrón es único. Así como lo son en especies como la cebra o el tigre, lo mismo ocurre con cada arowana. Esta arowana se estima que puede llegar a alcanzar los 20 años de edad. Y que incluso podría ser tan grande como lo es el adulto salvaje red arowana. Es decir, un aproximado de 75 a 90 centímetros o incluso mayor. La siguiente, una muy popular, la jardini arowana. Este es un depredador. Es de origen de Asia. Acepta en su mayoría alimentos de comida viva. También puede alimentarse de alimento flotante como los pellets. Tiene un tamaño adulto aproximadamente de 60 centímetros. Y un acuario recomendado es mayor a los 750 litros. En su compatibilidad es una depredadora. Es bastante agresiva con sus compañeros. No la vayas a juntar. De preferencia, manténla en solitaria. Ya que es bastante agresiva. La siguiente es la Leicharti arowana. También conocida como lengua ósea manchada. O Saratoga. Es nativa de Australia. Pero esta especie está amenazada. Tristemente está amenazada. Si la posees, recuerda tener un acuario mayor a los 750 litros. Ya que esta especie está amenazada. Así que debes cuidarla bien. La siguiente es la Gren arowana. O arowana verde. También se le conoce como el verde malayo arowana. Es nativa de los embalaces de agua dulce de Malasia. Esta arowana relativamente es rara. Entre los aficionados del acuarismo. Tiene una apariencia muy similar a la Silver arowana. Respecto a su color. No son aparentemente verdes. Sino que son plateadas pálidas. Su coloración verde es preferentemente evidente. Cuando están bajo iluminación fluorescente. O fondo azul. Y cuando son juveniles. Su color es plateado pardusco. Debes de tener en cuenta que esta es una especie muy difícil de criar. Ya que es muy exigente con su alimentación. Y puede quedar sin comer durante semanas si no le das su comida favorita. Es extremadamente terca. Alguna de su comida que por lo regular prefiere es pescado, camarones, pechuga de pollo, órganos de cordero, etc. También puedes darle pequeños anfibios, insectos o pequeños roedores. Si aún estás interesado en ella. Se recomienda un acuario mayor a los 1500 litros. Para poder albergarla. La siguiente es mi favorita. La Red Tile Golden Arowana. Arowana asiática dorada de cola roja. Arowana asiática o también conocida como pez dragón. Es un pez extremadamente hermoso. Y déjame decirte que su tamaño promedio es de 90 centímetros. Necesita un pH aproximado de 7 a 7.7. Y un acuario mayor a 1000 litros. Cuando son juveniles pueden estar en acuarios de 220 litros. Pero ten en cuenta que una vez que empiecen a crecer necesitan sí o sí 1000 litros o más. Respecto a su alimentación. Comen peces pequeños, renacuajos, camarones o salmuera viva. Algunos gusanos, lombrices de tierra. Un dato extra es que esta especie no es legal mantener o importar hacia Estados Unidos junto a otros países extranjeros. Esto debido a la inclusión en la CITES. La Arowana asiática dorada de cola roja es una especie originaria de Indonesia. La siguiente es la Banjar Red Arowana. Esta arowana es increíblemente hermosa. No tengo tanta experiencia con esta arowana. Pero si te puedo decir que necesita acuarios mayores a los 1000 litros. Y recuerda que su alimentación tiene que ser variada. De preferencia con alimentación viva. La siguiente es la High Back Right Arowana. O también Espalda Alta RTG Arowana. Una arowana sin duda increíble. Increíble. Recuerda que necesita acuarios mayores a 1000 litros. La siguiente es la Black Arowana o Arowana Negra. Es una de las dos especies que integran el género de peces de agua dulce osteoglossiformes. Ella es originaria de América del Sur. Y se restringe a la cuenca del río Negro. Incluyendo también el río Branco. Su tamaño aproximado es de 90 centímetros. Pero hay informes que llegan a decir que llegan a alcanzar los 120 centímetros. Estas especies son saltadoras. Por lo que una tapa debe ser obligatoria. Ella puede alimentarse de camarones, insectos, peces más pequeños. E incluso en su vida salvaje se puede alimentar de peces más grandes. Un ejemplo, los murciélagos. Para esta Arowana un acuario mayor a los 1500 litros. La siguiente es la Arowana Golden Crossback. Una de las favoritas entre los acuaristas. Esta especie es proveniente de Asia. Principalmente de Camboya, Malasia, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Tiene un tamaño aproximado a los 90 centímetros. Y puede llegar a pesar hasta los 20 kilos. No es un pez para acuarios pequeños. Esta especie nada muy pegada a la superficie. Es conveniente que los focos de luz no estén muy cerca. Sin embargo, los acuarios deben de estar tapados. Ya que tienen tendencia a saltar. Estas Aruanas son muy agresivas. Y depredan cualquier pez que pueda caber en su enorme boca. Recomendado una alimentación viva. Preferiblemente para que ella, como es un pez muy voraz, pueda irse acostumbrando a atrapar a sus presas. Recuerda que esta es una de las Aruanas más agresivas. La siguiente es la Aruana africana o Aruana del Nilo. Aunque, a pesar de ser llamada Aruana, tiene más relación con las Arapaimas. Ella puede alcanzar el metro en tamaño. Su distribución es extendida por toda África, donde se origina de todas las cuencas hidrográficas de la región. Ya sea Senegal, Gambia, Níger, el río Nilo, Gabón, etc. A pesar de lo que se esperaría, la Aruana africana no es tan salvaje como lo es sus parientes agresivos de Asia y del Amazonas. La siguiente es la Red Aruana. Esta es una especie muy cara, muy delicada. Recuerda que su alimentación tiene que ser variada. Un acuario mayor a los 750 litros, pero que sin duda es increíble. Y por último, la Aruana Blue o bien Aruana Azul. Su origen es de entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Tiene un tamaño aproximado de 120 centímetros, aunque la mayoría, cuando está en cautiverio, alcanza los 90 centímetros. Estos peces se mezclan muy bien con otros peces grandes, pero necesitan tanques muy grandes. La Aruana es uno de mis peces favoritos y que sin duda es bastante increíble. Sus variedades, su coloración, su tamaño y su comportamiento. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace al grupo se encuentra en la descripción. Ahora, sin más, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!